Bueno, este vídeo lo quiero hacer un poco más centrado no solo en España, sino también en lo que es América, Europa, a ver si hay alguien que puede darnos su opinión en cuanto a lo público, lo privado. ¿Qué opina la gente sobre si lo público está bien gestionado? ¿Si lo público está mal gestionado? ¿Si lo público se podría gestionar mejor? O si lo público, por ejemplo, es una tapadera que tienen las grandes empresas, que tienen los gobiernos, para tener distraído al pueblo y decirle, mira, os vamos a dar esto gratis, esto gratis, o con más facilidad, pero luego por detrás es todo lo contrario. Ahora, por ejemplo, que se puede ver aquí en España, por ejemplo, con lo del tema sanitario, que llamas por teléfono no te atienden, vas en persona tampoco te atienden, hay listas de espera que pueden pasar de 4, 5, 6 meses para cosas muy sencillas, cuando estamos hablando de lo público. Y, bueno, pues no voy a dar mi opinión en este sentido, lo que quiero es la opinión de otras personas en ver si, por un lado, por ejemplo, en España, nosotros hemos trabajado, hemos, por ejemplo, cotizado, hemos pagado nuestros impuestos, y luego no estamos siendo recompensados como debiéramos, ¿vale?, porque los políticos con sus malas gestiones están llevando el país a un mal trance, o si es al contrario, si es la gestión propia la que puede estar favoreciendo más a que lo público no sea tan público, y que estén dando auge a lo privado, porque al fin y al cabo lo público no se sostenga, con una población que cada vez quiere, o no que quiera, sino que no hay trabajo, intentan vivir de otro tipo de ayudas, intentan, pues eso, trabajar lo menos posible, ganar lo máximo posible, vivir de ayudas, que todos nos lo den gratis, sin dar un par al agua, o si bien es al contrario, que estamos trabajando como sociedad o como pueblo para levantar el país, pero luego el sector público no recompensa ese trabajo. Entonces, me gustaría ver la opinión de otras personas, sobre todo, ya que no será lo mismo la opinión de un obrero que trabaje de sol a sol para otra persona, un pequeño empresario que tenga que levantar su empresa, también trabajando prácticamente de sol a sol, con el agua al cuello porque le suben los impuestos, le sube la luz, las cargas sociales, y luego ver grandes empresas que a lo mejor esos gastos, bueno, pues la afectan, pero no en gran medida, pero luego pues los sueldos los tiene congelados, no da tantas ayudas como pudiese dar, mira más un poco su crecimiento, y en el crecimiento global de lo que es la sociedad. Entonces, me gustaría también, sobre todo, ver esa opinión de otras personas acerca de si piensan que la sociedad, ahora mismo en España, trabaja duramente y de verdad quiere levantar el país, quiere buscar trabajo, quiere encontrar trabajo, quiere trabajar, sea de lo que sea, me da igual que seas autónomo, que trabajes para otra persona o para otra empresa, me da igual, pero que de verdad quiere trabajar, quiere hacer de este país algo mejor, o si es al contrario, que lo que buscamos es pues intentar picotear un poco aquí, un poco allí, vivir de esta ayuda, vivir de esta otra ayuda, y que nos lo den todo. Entonces, ver lo que opinan unos, ver lo que opinan otros, y ver de verdad si este país, lo público, funciona o puede funcionar, indiferentemente de las buenas o malas gestiones que tengan los gobiernos, si de verdad pueden funcionar en un sector público, o si de verdad eso está un poco más mermado, y de verdad es más complicado que crezca en cuanto a lo público se refiere. Entonces, eso es lo que quiero ver, un poco la opinión de si de verdad estamos construyendo un verdadero país, o si lo que queremos es pues verlas venir, y que al final nos lo den todo hecho, o nos lo den prácticamente todo hecho, y sin dar un par al agua. Entonces, bueno, a ver un poco las opiniones, ya en otros vídeos acaso me mojaré un poco más en lo que yo opino de esta sociedad, o más bien de nuestro país, pero ahora es eso, ver un poco si hay alguien que quiera dar su opinión acerca de cómo ve nuestra sociedad actual, cómo ve esos sectores públicos a los que están un poco colapsados, en este caso la sanidad, que se puede ver un poco reflejado todo eso de los impuestos que se pagan, y luego cómo están gestionados y cómo se ve a pie de calle lo bueno o lo malo que nos dan, y eso. Y ya en futuros vídeos me gustaría hablar o dar mi opinión sobre lo que opino de la gestión pública, de cómo se podría mejorar, de cómo se podría, bueno, pues sí, de cómo podría ir un poco mejor, o cómo podríamos hacer nosotros, tanto como personas individuales como colectivas, hacer que todo funcionase de otra manera. Así que nada, espero que alguno se anime a responder, a dar su opinión, para ver, pues eso, abrir un pequeño debate de cómo podría, si de verdad estamos levantando el país o si de verdad estamos yendo a una catástrofe financiera y económica de la que, en la que dentro de unos años lo público no se va a poder sostener, y los gobiernos van a privatizar todo más, y al final va a ser un bucle, una bola de nieve que poco a poco se va a hacer más grande, y al final vamos a tener todo privatizado y con un país que no levanta cabeza.